Música Música Si siempre es vivir con la razón de tu lado Música Si siempre te daré hablar con sentimientos de bocado Música 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 Si te platicé mi vida y que te gana el cansancio Quiero verme imaginando La cama vacía en tu lado y yo Si te va a escribir lo que será Si no estás mía, él me extrañará Mi perfecta personalidad Que me desespera y quiero ver Si me va a escribir lo que será Si no estás mía, él me extrañará Mi perfecta personalidad Que me desespera y quiero imaginar Si no estás mía, él me extrañará Si no estás mía, él me extrañará Si no estás mía, él me extrañará Como vivir sin un beso Si te platicé mi vida y que será Si no estás mía, él me extrañará Si no estás mía, él me extrañará Si no estás mía, él me extrañará Gracias por ver el video.